¿Qué te pasa? Es Jessica Si esto sigue así, yo no sé a dónde nosotros vamos a llegar Si sigue así que Jessica Vas a buscar otra en la calle Carlos, hay más alternativas, podemos hacer otras cosas Ahora se le ha metido en la cabeza Hay que hacer un intercambio de pareja en la casa Es normal, Carlos La gente se aburre ¿Tú harías algo así? La gente se aburre